Hola, ¿qué tal? Soy Rafa, técnico de Europa 3G. Si tenéis un problema con vuestra pantalla de Samsung A30S, en Europa 3G la reparamos, siempre en menos de una hora. La reparamos con recambios originales y con seis meses de garantía. En nuestra página web tienes toda la información, todos los precios incluyen IVA, precio final, no hay sorpresas. Además estamos en Barcelona y también estamos en Madrid. Así que si necesitáis algo, Europa 3G. Que vaya bien, hasta otra.